En México, donde hay conmoción tras el hallazgo del cadáver de una modelo colombiana que apareció muerta con signos de haber sido torturada de manera brutal. Agustín Olay se encuentra en la capital mexicana con más de lo que está pasando y de lo que se sabe. Agustín. Así es, el cuerpo de la joven de 23 años fue encontrado justamente aquí, después de haber sido brutalmente golpeada. Ella vivía en el último piso de este edificio, desde donde se presume fue arrojada. Sus ojos azules no volverán a brillar frente a las cámaras. Estefany Magón Ramírez, modelo colombiana, fue asesinada al sur de la Ciudad de México. Llegó a la capital hace dos meses y alquilaba un pequeño cuarto en la azotea de este edificio. Y que realmente pues era un modelo, ¿no? Que no se metía con nadie. Estudiaba en el Instituto Nacional de Telecomunicaciones en Cali, Colombia, donde se graduaría a finales de año. Muy responsable porque ya tenía la responsabilidad de trabajar y estudiar. El mayo pasado ganó un casting y fue contratada como modelo exclusiva de una agencia en México. Antes de viajar, se despidió de su familia y de su pequeño hijo de apenas cuatro años. A ella se la llevaron para México a trabajar con visa, con un contrato. Pero el fin de semana, el sueño de ser presentadora de televisión le fue arrebatado. La autopsia reveló que Estefany murió tras ser golpeada salvajemente. Tenía trauma cráneo encefálico, además de fracturas en la mandíbula, cervicales y costillas. Este experto penalista, consultado de manera independiente al caso, asegura que por la forma en que se encontró el cuerpo, podría ser un crimen pasional. Hubo una humillación previa al homicidio. Esto en que se presume en una venganza. El cuerpo de Estefany se encuentra en la morgue en espera de ser repatriado a Colombia. La Procuraduría Capitalina confirmó que la ropa de la víctima fue encontrada también en esa azotea. Y que en este momento ya investigan los videos de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de encontrar al o los presuntos responsables. Muchísimas gracias, Agustín, desde la capital mexicana. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.